La Virgen de los Desamparados, la Madonna que se prende cura del pobre. El Papa ha improvisado. Ahí está. He querido saludar a la Virgen de los Desamparados de Valencia. Valencia que está sufriendo tanto, que está sumergida en el agua y sufre. He querido que aquí estuviera la patrona de Valencia, esta pequeña imagen que los mismos valencianos me han regalado. Hoy, de manera especial, oremos por Valencia y por otras zonas de España que están sufriendo por las inundaciones. Este llamamiento que el Papa ha querido decir para explicar el motivo por el cual estaba en estos momentos en una catequesis la estatua de esta Virgen. Y no olvidemos Valencia, la España. Por eso, como he dicho, hoy está presidiendo la catequesis la Virgen de los Desamparados. La Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia. La Virgen de los Desamparados, que es la Virgen de los Desamparados, que es la Virgen de los Desamparados. ¡Gracias!